Empezamos con los gobiernos de Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía que habrían violado la Constitución, así como importantes leyes para favorecer a la constructora Odebrecht en la ejecución de obra del Estado, según un informe presentado por el movimiento Marcha Verde. Eddie Veras dice que la acusación busca que las autoridades profundicen las investigaciones de las operaciones de la multinacional en el país. Los miembros del colectivo aseguraron que sus investigaciones arrojan datos que demuestran que en esos periodos de gobierno se permitió la violación del marco jurídico del país para favorecer la constructora con contratos multimillonarios. Indicaron que este informe es de gran valor para las auditorías que debe realizar la Cámara de Cuente en relación a las obras construidas por la empresa brasileña. Queda demostrado el lodazal institucional que se encuentra en los actuales momentos de la República Dominicana con todas las violaciones que pone de manifiesto este estudio. Porque no es que estamos inventando nada, todo está escrito, nuestras leyes son bastante claras en eso. El documento precisa que del 2002 al 2016 el Poder Legislativo aprobó un total de 22 contratos de préstamos para las obras contratadas, ejecutadas o en ejecución, con un monto total de 1.899 millones de dólares representando el 7% de la deuda del sector público no financiero. Mientras que el economista José Rijo aseguró que todos los contratos del gobierno con Odebrecht han tenido un impacto negativo en la deuda pública, siendo el 11% de la deuda actual. El caso Odebrecht no es más que un solo ejemplo de un modelo presupuestario, deficitario, clientelar con alto nivel de endeudamiento, sin cumplimiento de las normas, con grandes violaciones a la Constitución de la República y que es permitido y es posible gracias al control de todos los poderes del Estado de un solo partido político. Y es que la ley de compras y contrataciones públicas indica que de haber sobornos, como es el caso, el Estado debe cesar de trabajar con la empresa. En ese sentido, el diputado del PRM, Wellington Arnud, informó que en una semana recibirá respuesta de la resolución interpuesta ante la Cámara Baja para interperar al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, por las obras de Odebrecht ejecutadas durante su gestión. Que no es más que el ministro vaya al Congreso y nosotros le preguntemos, hagamos las inquietudes que tenemos, cómo son todos estos pagos y cuál es la realidad de estas obras que todavía muchas están en construcción. Además de Gonzalo Castillo, para los representantes de la Marcha Verde aún faltan por ser investigados o sometidos a la justicia por el escandaloso caso el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, la expresidenta del Senado, Cristina Lizardo, el administrador de la sede, EEE Rubén Jiménez Vichara, el exministro de Hacienda, Vicente Bengoa y el administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo. Heidi Veras, NCDN.